Petro se metió de lleno en la convención del Partido Liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. Un particular mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, el cual calienta la próxima convención del Partido Liberal, que está programada para el 31 de octubre. Con ese mensaje, el mandatario colombiano se metió de frente sobre ese encuentro en la colectividad liberal, lanzando una puerta de puya. En la publicación que hizo, el primer mandatario colombiano señaló, Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo, expresó el jefe de Estado. La curiosa postura de Petro se dio a una publicación que hizo su ex ministro al interior, Luis Fernando Velázquez. Una persona, un voto. Es una vieja reivindicación ganada por las ideas liberales que hoy se aplica a las democracias del mundo. Suena increíble que en la convención del Partido Liberal, mediante una resolución de su director, se impulsa que sí que se recogen los votos de los delegados para votar en su nombre, aseguró Velázquez. Y concluyó con su idea, que le quiten la responsabilidad de votar a conciencia a cada conversionista, repugna en la conciencia de los demócratas. Y por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odio a esa resolución antidemocrática. Finalmente, en esa convención del Partido Liberal, que definirá la hoja de ruta de esa colectividad, se pondrá sobre la mesa la crucial elección de la dirección de la colectividad, la cual está bajo el liderazgo del expresidente César Gaviria.